Gracias por continuar con nosotros, nosotros valga la redundancia, tenemos un enorme placer de recibir aquí con nosotros esta mañana a Luis Aquino, quien es el presidente de la bolsa turística del Caribe. Buenos días Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por su invitación al programa. Yo me estaba preguntando, ¿qué es eso, la bolsa turística? La bolsa turística es la primera feria de turismo que se realizó en el país hace 20 años, ahora cumple 20 años y promueve todo lo que es la República Dominicana en los mercados del Caribe, Centroamérica y Latinoamérica, mercados de turismo no tradicionales del turismo como Europa y Estados Unidos. Y es un conglomerado, se llama Bolsa porque el primer día está cerrado al público, pero son para profesionales de los hoteleros, líneas aéreas, tour operadores, agentes de viajes, los países del Caribe que vienen a exponer sus productos que ofrecer, pero siempre se realiza en la ciudad de Santo Domingo porque el objetivo principal de sus inicios en el año 1997 fue promover la ciudad de Santo Domingo, la ciudad primaria de América, la ciudad colonial con la parte moderna para darlo a conocer al mundo porque principalmente más hace 20 años atrás más se conocían nuestras playas. O sea que tienen 20 años, tienen 20 años realizando este tipo de actividad. Este evento, así es. ¿Quiénes participan? Bueno, participan bajando desde el Caribe hispano a los Estados Unidos, de México, Centroamérica y el Caribe y los mercados emergentes de América Latina, operadores, líneas aéreas, hoteleros, agentes de viajes, tur operadores. Pero es un evento multidisciplinario, multifacético, porque aparte que hay una rueda de negocio que es el objetivo principal para establecer los contactos entre los países de fuera con el nuestro en sus diferentes aspectos comerciales y turísticos, hay una serie de actividades que enriquecen el evento. Por ejemplo, este año en la vigésima edición se presenta el segundo congreso turismo accesible con la red estable de turismo que organiza Colorblind. Luego está el seminario de rescate, preservación y puesta en valor de las ciudades históricas coloniales del Caribe, ya que se está remodelando la de Santo Domingo. Viene el Ministro de Cultura de Cartagena e India, que remozó esa hermosa ciudad colonial. El arquitecto Colón de Puerto Rico, que tuvo las responsabilidades de remozar el viejo San Juan. Viene también Ortiz, que es el director de planificación turística de Panamá, que tiene a su cargo la remodelación y puesta en valor del Panamá Antiguo. Y por último, la arquitecta Maribel Villalona, que va a presentar todos los avances que se está haciendo en el plan de fomento del turismo hacia la ciudad colonial de Santo Domingo. ¿Aquí en la República Dominicana es primera vez? ¿En otros países cuántas veces se han reunido la bolsa turística? Cada año siempre hay actividad diferente, y vienen de diferentes países y se enriquecen todo el aspecto cultural y educativo también, junto con el aspecto turístico. Por ejemplo, la chef Annie Camacho está presentando dentro del evento una competencia gastronómica, culinaria, donde varios chefs reconocidos con unos insumos en una bolsa sorpresa, delante de un jurado y un público, cuando abran la bolsa con esos insumos van a tener que preparar en 45 minutos un platillo. ¿Un platillo del país, de donde estén? No, no, de la bolsa que tienen los ingredientes. Ok, es una sorpresa. Así es, pero aparte de eso, pues está la presentación del producto turístico de Puerto Rico, la presentación de Panamá, con los operadores y las autoridades que vienen de Panamá, del Salvador, de la República de El Salvador, que vienen pues el Ministerio de Turismo de El Salvador, y en fin, tenemos una muestra artesanal, una muestra artística, que se inserta a la parte turística, porque es turismo también. ¿Qué ha significado esto para la República Dominicana, que se realice aquí en el país? Bueno, una de las satisfacciones nuestras con este evento, que ya tiene 20 años de manera ininterrumpida, es que hemos logrado promover y destacar la ciudad de Santo Domingo como una ciudad que contiene una serie de atractivos y riquezas históricas, culturales, como gastronómica, el folclor, una ciudad pujante, moderna, pero con una ciudad que tiene unas riquezas incalculables. Y en ese sentido, pues hemos contribuido que los operadores que no conocían la ciudad digan, yo conocía Punta Cana, conocía Puerto Plata, pero nunca esta hermosa ciudad. Entonces, eso ha permitido que se combine la ciudad con la playa o la ciudad con la montaña en los paquetes turísticos. El sábado, que es porque se va a aperturar el 23 jueves, 24 profesionales, que es viernes, 25, que es sábado, está principalmente dedicado al gran público y a los estudiantes de las escuelas de hotelería y turismo, donde hay una serie de conferencias técnicas para ellos. Y ya por último, ¿el apoyo de las autoridades con relación al turismo? ¿Han recibido apoyo? ¿De quiénes han recibido apoyo? Bueno, este evento de sus inicios es auspiciado por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, porque uno de los móviles principales ha sido promover el país en el ámbito internacional, en el ámbito regional. Nosotros fomentamos el multidestino, el comercio turístico multilateral, bilateral, y en ese sentido, pues hemos logrado principalmente el mercado latinoamericano, mercado emergente como Ecuador, pues aperturarlo en su momento con los charters y con todo. O sea que la Bolsa Turística ha contribuido realmente a dar a conocer el país en los mercados internacionales y principalmente regionales, en los mercados de turismo no tradicionales que son emisores. Ahí estuvimos viendo algunas de las informaciones en pantalla. Nosotros agradecemos que nos haya visitado aquí en resumen matinal la revista Luis Aquino, este es su casa, presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Nosotros tenemos muchas informaciones Luis, incluso tenemos tendencia, que se está llevando en esta temporada, pero para eso tenemos una persona muy especial. Conectamos con Sofinel.